El gobierno, de hecho a través nuestro, ha capacitado a 20.000 personas, eso fue el año pasado y lo vamos a repetir el año que viene, habilidades para poder teletrabajar. Colombia es un país que está en la vanguardia en esto y es un ejemplo a seguir para todo el resto de Latinoamérica.